Seguimos con más de escenas CP24 y en este bloque les contamos que el sol de México calentará a Costa Rica. Tal y como lo escucharon, el cantante Luis Miguel dará un show en este país centroamericano el próximo 21 de marzo de 2019. Nuestro compañero Eric Lizano nos tiene todos los detalles. Así es María Victoria, Luis Miguel, el sol de México estará en Costa Rica el próximo 21 de marzo como parte de su gira México por siempre. 29 mil personas podrán vivir la experiencia de Luis Miguel aquí en Costa Rica. Precisamente Glenda Medina, vocera de Experiencia de Luis Miguel, nos explicó los detalles sobre cómo se logró traer el sol de México a este país centroamericano. Bueno, yo creo que fue un esfuerzo importante de parte de Juan, que es la productora. Creo que el primero que hizo que Luis Miguel estuviera en Costa Rica fue Dios, porque realmente hubo una gran cantidad de ofertas, una gran cantidad de personas queriendo dejarse esta gira y la forma en la que se quiere trabajar y darle acceso a los diferentes fanáticos del sol de México con diferentes precios y localidades, creo que se pudo lograr por este esfuerzo de parte de la producción y por hacer las cosas bien como se están haciendo. Precisamente Jorge Obando, también de Juan Entertainment, la empresa que produce el show del sol de México en Costa Rica, nos explicó parte de esas solicitudes o de esos detalles que el sol de México pedirá para su camerino y para la presentación aquí en Costa Rica. No, no, no es tan divo como la gente cree, no, no, es una persona básica. Obviamente vamos a hacer un camerino maravilloso porque nos agrada hacer las cosas con excelencia, pero lo normal que cualquier artista pide. Cabe destacar también que el sol de México tiene un set list específico para este show, sin embargo parte de la organización de este evento nos explicó que si el público está muy animado y si Luis Miguel hace como una conexión con los asistentes aquí en Costa Rica, podría prolongarse de dos hasta tres horas el show de el sol de México aquí en Costa Rica. Sí, yo esperaría que todo el público costarricense de verdad pida otra y otra y otra y se emocione y cante. Cuando Luis Miguel está a gusto en un concierto, a él no le importa durar hasta tres horas. Les puedo decir que el concierto lo mínimo que va a durar son dos horas, mínimo dos horas quince, pero si estamos muy emocionados los chicos, contentos, lo hacemos sentir esa calidez tan característica de nuestro país, es muy probable que el concierto se extienda hasta tres horas. El precio de las entradas acá en Costa Rica se buscó en compañía de la organización y los diferentes patrocinadores que fuera accesible para todos los públicos. Veamos los detalles acerca del precio de las entradas. Las entradas van a rondar los 24 dólares hasta casi los 140 dólares. En diferentes localidades van a andar 50, 60 dólares algunas, 70 otros, 30 otras, 35 dólares otras. Y la idea es que todo el público pueda ir. Se pueden conseguir a través de la plataforma e-ticket a partir del 19 al 21 clientes Amex, del 21 al 26 clientes BAC y del 26 en adelante todo abierto. Igual la gente puede comprar las entradas con amigos. Así que ya saben, la cita para disfrutar del Sol de México en Costa Rica es el próximo 21 de marzo en el Estadio Nacional de este país centroamericano. Otro de los centroamericanos que precisamente disfrutarán del Sol de México son los guatemaltecos, donde Luis Miguel se presentará el día 26 de marzo. Volvemos al estudio principal con más información. Excelente Eric por esta increíble información. Y con la información de El Sol de México, Luis Miguel en Costa Rica. El próximo año vamos a una pausa comercial. Sin embargo, no se despegue de su pantalla porque en el siguiente bloque tendremos una entrevista sumamente especial. Ya regresamos. ¡Gracias!